Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023. Muy buenos días, México. Son las 10 de la mañana. And this is how we roll. Nueva temporada. Más y mejores contenidos. Al aire. En vivo. Muy buenos días, México. Marta de Baile en W. Fasten your seatbelts. Y tú nos vienes a decir ¿Cómo no destruirnos a Navidad? A ver, yo nada más les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la correlación entre la Navidad y engordar? Sí, es que todo el mundo empieza desde noviembre. Es que yo no asocio. A ver, es que hay un chorro de eventos. ¿Cuáles? Sí, sí hay. ¿Cuáles? O sea, Marta, yo esta semana la tengo topada. El sábado Tuvimos comida en mi casa. ¿Pero qué comimos? Pescado, camarón. Por cierto, la mesa del sábado la subí a Instagram. ¿Qué comí? Picaña, verduras. ¿Cuál tragar? Arturo López Gavito. Arturo López Gavito cocinó. Y nos juntamos otra vez los de WFM. Ya saben que nos amamos sin control. Pero a ver, tragaste sin parar el sabor. Pero eran galletas, pero pastel, pero nieve. No, pero yo no comí ni pastel ni galletas. Yo comí pescado y camarón y picaña y ya. Muy prudente tú. Luego, viene diciembre. Oye, hay pavo, hay romeritos. ¿Qué más? Bacalao. Bacalao. Nada, desengorda. Yo siento que es eso. Es el exceso. No es que sean alimentos No es lo duro, es lo tupido. Exactamente, no es lo duro, sino lo tupido. Bea Bullosa es una súper nutrióloga muy cañona, especialista en nutrición deportiva por el Comité Olímpico Internacional. Nutrióloga de la Selección Mexicana de Fútbol durante 10 años. Es una picuda, una picuda. Ha sido reconocida como el Campeonato Mundial Sub-17 México 2011, la medalla olímpica de oro en Londres 2012 con la Selección Mexicana de Fútbol y ella los alimentaba. Efectivamente. Imagínate si no los vas a ver alimentar a nosotros. Entonces, ¿cómo te mantienes saludable estos días de fiesta para que no estemos en enero? Yo un día me puse a dieta el 18 de diciembre. ¿Por? Porque dije, pues para mí no tiene nada que ver la Navidad con engordar. Entonces, yo una vez me voy a poner a dieta. El punto es que no quieren llegar a enero con 7 kilos arriba. Bea. Son épocas muy difíciles. Tenemos que aprender a guardar el equilibrio porque efectivamente se presta a que todo mundo se exceda o en alimentos o en bebidas o en ambos y puedan iniciar el año con mínimo unos 2 kilos que las estadísticas han demostrado que muchas veces no los vuelven a bajar en todo el año. Entonces, si cada año nos echamos 2 kilitos, imagínense, en 10 años traemos ya esos famosos kilos de más que no podemos bajar fácilmente. Entonces, creo que es importante darles algunas recomendaciones a todos tus cuentavientes para que puedan guardar el equilibrio en estas fechas y al mismo tiempo puedan disfrutar que sería el primer punto. Yo creo que tenemos que entender que la alimentación es para nutrirnos, para tener energía, levantarnos, realizar todas nuestras actividades. Pero no es la única función. Las otras dos funciones, la del placer, comemos porque nos gusta y la social. Te invito a comer la receta de la abuela y en estas fiestas se presta a que tenemos muchas comidas entre las personas del trabajo, los primos que nunca vemos, las familias que vinieron desde muy lejos, la abuela, la familia en general, pues nos sentamos alrededor de la mesa y como bien decía, al revés, que es una galletita pero luego es la rebanada de pasta. Marta dice no, yo comí nada más pescado y no, pero nos atascamos unas pesadillas de queso con chistorra y luego. Ah, eso sí. O sea, ¿no? O sea, el punto es, como tú dices, no es si el queso con chistorra lo duro lo tupido. Sí, sí, sí. Ok, pero a ver, nada más quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es más grave? ¿La comida o la cantidad de alcohol? La realidad es que depende de cada persona. Hay personas que se saben limitar en el alcohol porque no es algo que les llame tanto la atención, no les agrada, pero por ejemplo, que se exceden en los postres y hay otros que no les interesan los postres, no los tocan, pero tienen un exceso en el consumo de alcohol y yo creo que ambos generan obviamente problemas para la salud y sí sería como muy importante que cada uno de los que nos están escuchando se cuestionen a ver, yo de qué pie cogeo y ser muy sinceros, son las fiestas navideñas y yo termino comiendo un exceso de postres y galletitas y el pan de nuez o yo me excedo en el alcohol y ahí tratar de limitarse porque sin duda va a traer consecuencias. No, por supuesto. Yo siento que ese es tu problema, Rebeca, te excedes en el alcohol. Pero yo pienso, igual me vas a decir qué estupidez de pensamiento, Rebeca. Yo digo, pues ok, me echo mis alcoholillos, ¿no? después de una birria. Es que el alcohol no corta la grasa. No, es una pregunta muy honesta. Qué tonta eres. No, neta. No, ya sabes que me recuerda esta práctica muy común de las personas de estar tomando agua con limón en ayunas y yo creo que tienen esta misma sensación de que el limón corta la grasa porque los detergentes tienen limón y supuestamente corta la grasa. Pues no, ni el alcohol ni el limón corta la grasa y no va a ayudar como a equilibrar el exceso de consumo. Ok. Que sí, por ejemplo, un tip que les puede ayudar que sé que se ha puesto de moda pero bueno, sí hay ciencia detrás, sí hay estudios que han demostrado que el tomar una cucharada de vinagre de manzana previo a una comida que sabemos que va a ser abundante en calorías nos puede ayudar a que no se den picos de glucosa muy elevados. Recordemos que estos picos elevados de glucosa pues no favorecen ni a nuestra salud y obviamente cuando tenemos picos elevados de glucosa también tendemos más a reservar la grasa en nuestro cuerpo. Totalmente. Entonces ese puede ser un tip que pueden utilizar en estas fiestas. Oye, una cucharada de vinagre de manzana antes de comer. Y perdón, nada más quiero hacer una pregunta. ¿El vinagre de manzana no nos hunde a los que tenemos acidez y gastritis? Muy buen punto. Si sufres de acidez o gastritis sin duda no es una práctica que no te recomendaría porque sí te destruye el estómago. Y no es como por mucho tiempo también, ¿no? Sí, o sea, y también no puede tampoco cambiar un hábito tan terrible como el exceso de comida. O sea, te va a ayudar a no tener picos de glucosa pero no de ahí te confías. Ah, me tomé mi cucharada de vinagre de manzana entonces ahora me puedo comer lo que yo quiera porque... me voy a exceder. Échamelos de suadero. No es magia. Échamelos de suadero. Exactamente. Hay que saberse gobernar. Bueno, otra de las recomendaciones sería que no olvidemos las cosas que sí podemos sumar a nuestro favor. O sea, ya sabemos que vamos a tener la cena con los primos pero con la abuela pero en la casa pero mi mamá pero entonces tratar de que las otras comidas de las que sí tenemos control llámese el desayuno o la comida o lo que sea tratar de mantenerlas lo más saludable posible. Es un amplio consumo de verduras entre más verdes mejor. Puede ser desde el juguito verde hasta las ensaladas pero sí un consumo importante de verduras que nos mantengan satisfechos a lo largo del día y nunca traten de hacer de compensar esta idea de como hoy tengo una cena mejor no desayuno no como y en la cena me puedo... No, no porque vas a llegar muerto de hambre de todos modos te vas a exceder y no te habrá solucionado nada. Lo ideal es sí que las otras comidas sean comidas que te permitan estar satisfecho rico en verduras. Ahorita después del corte entraremos este equilibrio de la cena de navidad pero recuerda... Pero entonces por ejemplo a ver tengo cena en la noche y sé que va a ser una cosa a rabiar que como que desayuno. Tanto en tu desayuno como en tu comida es importante que integres repito las verduras que sea incluso lo primero que te caiga en el estómago para que te dé mucha saciedad repito entre más verdes mejor y también una buena cantidad de proteínas y de proteínas evidentemente magras es decir que no tengan un alto contenido de grasa y entre las proteínas y las verduras vas a sentirte muy satisfecho y vas a ayudar a equilibrar el que después te puedas consumir cosas quizás con más grasa con más azúcares. Ok. Punto. Punto y se acabó. Ok. ¿Qué más podemos hacer? Ya danos la lista. A ver, la primera recomendación que les daría ya saben que yo soy apasionada del ejercicio y sería moverse de verdad de verdad tienen que aprovechar esta temporada que quizás algunos se toman vacaciones o tienen una agenda más relajada y en vez de relajarse para comer que aprovechen esos espacios para moverse y además si están en familia pues para moverse en familia que las actividades en torno a la familia no sean alrededor de la comida solamente sino también vamos a aprovechar y vamos a dar la vuelta y vamos a la marquesa o vamos al Chapultepec o vamos a subir el cerro donde sea que ustedes vivan pero sí proponerse el moverse no solamente por la cantidad de calorías que gastamos cuando realizamos ejercicio sino que además cuando hacemos un ejercicio que nos saca de nuestra zona de confort es decir que si eleva nuestra frecuencia cardíaca por un determinado tiempo o que nos ayuda a aumentar masa muscular nuestro metabolismo va a quedar elevado durante las 12 o 13 horas subsecuentes entonces nos va a favorecer para que esas comidas que son más excesivas en calorías no tengan un impacto tan negativo en nuestra vida y por lo tanto no empecemos el año con esos 3 o 5 kilos de más entonces moverse aunque sea caminar aunque sea caminar sí pero caminar a un ritmo que propónganse que sea repito hay que elevar nuestra frecuencia cardíaca entonces una cosa es pasear al perro que te frenas 17 mil veces y la otra es mantener esa frecuencia cardíaca elevada que te permita hablar cantar pero no cantar si ya vas caminando y cantando pues ya obviamente tiene un gasto energético pero no tiene tanto impacto positivo porque no eleva nuestra frecuencia cardíaca y por lo tanto no va a tener no pues entonces el cardio lo estoy haciendo muy mal porque yo hago juntas juntas de trabajo trepada en la caminadora te ayuda porque tienes un gasto energético o sea si es bueno de estar sentada a hacer una junta caminando sin duda es muchísimo mejor hacerlo caminando pero no quedarnos siempre ahí porque del cardio o lo que sea que vayamos a hacer de pesas o cualquier ejercicio siempre hay que intentar llevarlo a otro nivel que en verdad nos saque de nuestra zona de confort para que tenga un impacto que haya esfuerzo que haya esfuerzo ok que te cueste que te cueste es que yo odio la caminadora la odio es la misma yo amo la caminadora odio la bicicleta el mismo efecto no voy a hablar de esas comparaciones es el mismo efecto caminar sobre o trotar sobre una pista de es que yo tengo una enfrente ni así y o la caminadora si totalmente como ahí está si porque la realidad es que que pasa con la caminadora pues que te ayuda a mantener un mismo ritmo porque pues ya la pusiste a 7-5 pues a 7-5 con inclinación 5 pues vas a mantener ese mismo ritmo entonces de alguna manera lo tienes medido de manera exacta pero si tú tienes la pista de CU enfrente de tu casa y te puedes ir a extraordinario que tú tienes Chapultepec que a ti te queda la marca lo que sea nos ayuda obviamente va a cambiar el ritmo quizás tengas más subidas tengas más bajadas no importa lo importante es estarnos moviendo especialmente en estas épocas de sembrino pero es que te voy a decir porque yo prefiero la caminadora que irme a caminar un circuito porque si yo voy caminando en un circuito voy domingueando entonces como me canso entonces claro como me canso entonces bajo la velocidad la caminadora te forza te obliga a ir a cierto ritmo claro ok muy bien ok siguiente tip el siguiente tip que yo les daría es por ejemplo el desayuno de verdad hagan un desayuno con un buen nivel de conciencia elijan muy bien los alimentos número uno por favor no se brinquen el desayuno repito y menos queriendo compensar que van a tener una comida pesada que la cena viene fuerte porque el desayuno no se lo pueden brincar el desayuno realícenlo muy bien y traten de iniciar con alimentos que les den mucha saciedad que no tengan un alto índice glicémico no vayan a empezar con unos hot cakes y unos este waffles así riquísimos en miel porque eso les va a subir los niveles de glucosa en sangre y va a despertar un apetito feroz es que yo veo esas o sea desayuno salado no necesariamente salado porque si te haces unos hot cakes ricos en proteína o que diles que estoy desayunando yo Marta está desayunando aquí unos hot cakes deliciosos porque tienen harina de almendra y proteína tiene proteína y eso obviamente hace que tenga un menor índice glicémico además está desayunándose unas nueces y en breve unas berries pero lo primero que me dijiste es y la verdura sí sí le dije a Marta y muy bien aquí quieres que desayune brócoli quieres que desayune brócoli un juguito verde no nos hubiera caído mal o sea pensando en este desayuno que es un desayuno dulce una receta de jugo verde es que tiene esa maravilla ya metes todos los ingredientes a licuar frío y es delicioso y es una buena manera ok danos una receta de jugo verde rápida mira yo ya lo saben y el otro día hasta se reían de mí porque soy súper vocera del nopal y yo sé que hay muchas personas que no les gusta el nopal pero yo un jugo verde que lleve nopal me parece fundamental te digo una cosa no te gusta el nopal prefiero que me patees la ingle a comerme un nopal estoy mal que amo el nopal prefiero que me patees la ingle pero yo también es delicioso Marta de qué hablas delicioso y súper nutritivo en verdad es extraordinario alimento pero Marta con la edad se está volviendo ideática ok entonces ok le quitamos el nopal pero vamos a ponerle un puñito de espinacas vamos a ponerle un poquito de perejil que el perejil ayuda a controlar la presión arterial vamos a ponerle si pueden si aguantan como un centímetro de jengibre que el jengibre es extraordinario y si hay que el sabor del jengibre es muy fuerte expriman un limón vamos a ponerle un poco de pepino una varita de apio y ahorita que es época de mandarinas expriman dos mandarinas o una mandarina grande para que tenga un saborcito más agradable ahí tienes la parte dulce ahí tienes la parte dulce y listo tienes y muy buena aporte de vitamina C y listo tienes un jugo verde buenísimo ahí te encargo para mañana Marta por favor si Marta hubiera agregado a esta dieta una quesadilla con tortilla de maíz con aguacate ¿funciona? si funciona porque además el aguacate sabemos y la tortilla también no de maíz habemos un demonio si pero aquí no vengas a engañar a Bea eso no es lo que desayuna Rebeca Rebeca desayuna un pan mismo con mayonesa no me he hecho ni siquiera Marta desayunas la pregunta es ¿desayunas? fíjate que es únicamente yogurt y de beber líquido así de y vámonos muy mal la voy a regañar muy mal no hay más muy mal pues muy mal ahora dime una cosa tú dices tienen que desayunar pero yo hago ayuno de 14 horas número uno por favor no vayas a hacer ayuno de más de 14 horas Marta por favor no es bueno hacer ayunos tan prolongados en mujeres pero bueno 14 horas hasta ahí hasta ahí y lo ideal es que el ayuno que muchas personas no lo hacen correctamente porque el ayuno debe de ir con el ciclo circadiano conforme va oscureciendo nosotros deberíamos de dejar de comer y en cuanto sale el sol empezar entonces obviamente si tú estás haciendo el ayuno a partir de las 11 de la noche y te pasas toda la mañana sin desayunar eso no es hacer un exactamente con eso sería más que suficiente y la realidad es que hoy en día sé que muchas personas hacen el ayuno intermitente es muy bueno tiene muy buenos resultados no es para todo el mundo hay que saber para quién sí para quién no hay que saber cuántas horas sí cuántas horas no y este repito no hacerlo por la mañana hacerlo por la tarde noche o sea iniciar el ayuno para que en la mañana ya puedas empezar a consumir alimentos y ojo Marta prestemos aquí atención por favor ¿cómo rompemos el ayuno Marta? te escucho híjole pues es que yo rompo el ayuno o con un shake de proteína o con nueces yogur griego berries o con hot cakes de proteína perfecto eso es como se tiene que romper el ayuno con algún alimento digo ayer sí rompí el ayuno con unas galletas lo voy a aceptar de las que sobraron de la fiesta del sábado y así no se debe romper el ayuno ¿cómo se rompe el ayuno? con alimentos que tengan un bajo índice glicémico entonces puede ser muy bien utilizar justamente un shake de proteína pueden utilizar hay muchas personas que les gusta el caldo de hueso el bomb broth famoso bomb broth es una buena alternativa para romper el ayuno ayudar a tus intestinos a tu estómago con un limón exprimido y después puede ser un jugo verde nuevamente como les mencionaba o ya directamente la proteína que puede ser desde huevos el hot cake que contiene proteína y harina de almendra esas opciones son una buena alternativa ok siguiente punto el siguiente punto creo que nada más que no se nos olvide mantenernos hidratados a lo largo de estos días porque también con el exceso de alcohol recuerden que tenemos una terrible deshidratación para empezar obviamente mi recomendación sería por favor no se excedan en el alcohol hay que limitarnos está bien brindar está bien acompañar nuestros alimentos con alcohol pero por favor no excederse al alcohol ok ¿qué está peor? el alcohol o el refresco que lleva el alcohol o el jugo que lleva el alcohol si les gusta alcohol con bebidas azucaradas refrescos mi recomendación sería que los utilicen light sin azúcar en verdad ya si te puedes ahorrar esas calorías me parece estupendo entonces te vas a echar tu cubita échate tu cubita pero en vez de utilizar un refresco con azúcar utilizas un refresco light exacto bueno se van a sorprender se van a sorprender bebí el sábado sí y aguantó y aguanté bien pero ¿sabes qué? ¿sabes qué bebí? jinebra bien con guina ah muy bien un gin tonic bien bien jäger bueno un jäger que nos metimos bueno fueron dos bueno fueron tres pero el jäger sí es un paradiso ah no el jäger es es una miel 700 calorías no además de que es una miel recuerden hay que ver muy bien también hay bebidas que tienen un mayor porcentaje de alcohol que otras es que de eso se trataba de ahogarse y aparte Rebeca es la que nos sacó los jägers a todos ya vimos quien puso el desorden y yo además estaba tomando mi cubich ah no bueno es que la cuba sí totalmente ajá pero el ron tiene muchísima azúcar sí pues es de caña pequeño detalle pero bueno disfruten las bebidas que les gusten pero en verdad nada más no se excedan y manténganse muy bien hidratados tanto a lo largo del día como especialmente posterior a haberse excedido en el consumo de bebidas ok muy bien nada más puedo hacerte una pregunta todas las que quieran ¿cuáles son las bebidas alcohólicas menos azucaradas y las más? bueno las que menos se acuerdan mira es una pregunta que me hacen muchísimo mis pacientes oye ¿qué puedo tomar que tenga menos calorías? les voy a ser sinceros tomen el que les agrade hay gente que es más de vino tinto por ejemplo yo soy mucho más tequilera hay gente que es chelera yo también muy tequilera mira yo el sábado empecé con tequila y después que fue mi aperitivo la cubita me seguí exacto me tomé después empecé cubics 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 luego jagger jagger cubics cubics pregunta Rebeca en todo este inter tomaste algo de líquidos que no fueran el alcohol o sea una hueca minera paré en el momento que dije ya es suficiente porque está ahogada está ahogada por eso paró paré siempre paró y ya me seguí con con agua mineral ok intentar todos los que nos están escuchando ojalá que lo puedan hacer en estas fiestas es te echas una una copita de alcohol una cubita lo que sea y agua mineral o sea irle ahí campechaneando una para que te rinda más el chiste era ponerse hasta el vómito y la inconsciencia ya vi Rebeca quería volvitar es lo que entiendo es lo que estoy ok muy bien pero tiene razón hay que hacer ese equilibrio escuchando nuevamente porque la interrumpimos y es un super tip a ver no mantenerse hidratados a lo largo del día y si les voy a recomendar hay un té o una infusión que es de cardo mariano seguramente han escuchado y es una infusión que ayuda mucho se diría desintoxicar el hígado no es que necesite desintoxicar el hígado pero ayuda a que nuestro hígado esté funcionando correctamente y si les diría pues traten de consumirlo en estas fechas porque probablemente su hígado se los vaya a agradecer muchísimo viene fuerte la cosa si viene fuerte ojalá que no ojalá que todos nos sepamos comportar y saber que estas fiestas estas comidas estas cenas se prolongan por muchas horas entonces si empezamos bebiendo muy temprano podemos acabar muy mal y si tú acabas mal además de que te desvelaste traes la cruda al día siguiente evidentemente no vas a querer hacer ejercicio te brincaste el desayuno entonces ya comes el recalentado y entonces este recalentado no tiene verduras y empiezas en un círculo vicioso que sin duda les va a hacer y mira veo muchos jaquiques que se están riendo porque les habrá quedado el saco por favor gobiernense se los pedimos de todo corazón es que el recalentado no manche es lo más delicioso es lo más rico pero a ver ya tragaste anoche otra vez hoy en la mañana a tragar no ya uno ya trago una noche el recalentado que se lo coma alguien más dime una cosa que es mejor en un plato escoger obviamente medirte porque la cena de navidad siempre es todo junto plato fiesta no pero es que yo nada más voy a comer un poquito de todo que es mejor en estos casos un poquito de todo o mejor equilibrar a ver ya aquí me estoy comiendo carbohidrato y un friego de proteína y aquí cañón una mezcolanza terrible es que no es tan fácil porque si te das cuenta por ejemplo hablemos de los platillos de navidad que se come pavo bacalao romeritos que tienen mole exacto y no falta la pasta el raviol o tú el puré de papa luego esta miel de cosa que no soporto que es esta ensalada de manzana con pasas con crema no bueno entonces si todo eso lo ponemos en un plato no vas a lograr equilibrar el plato porque en todos estos platillos las verduras están prácticamente pues si no fuera por los romeritos pero brillando por su ausencia entonces no logras equilibrar el plato correctamente entonces les diría pues si te gusta de todo sírvete de todo un poco pero sobre todo aprendan a medirse de verdad a no desbordarse de ah es que como nada más como bacalao una vez al año entonces me va a tragar todo el bacalao no porque si les va a producir ahorita estamos hablando del tema del peso pero que pasa en estas fiestas reflujo inflamación una indigestión terrible todo o sea no se trata de pasarla mal se trata de en verdad es como dicen hay que saber seguir de la fiesta cuando aún te le estás pasando bien no cuando ya te arrastraron y de acuerdo de acuerdo 100% 100% ok algo más que nos falta que si aprendan a disfrutar pero para disfrutar creo que necesitamos medirnos esa sería la palabra que yo les recomendaría aprendan a medirse antes de servirse antes de tómense cinco minutos para hacer conciencia de tengo hambre no tengo hambre estoy satisfecha esto es mucho esto es poco puedo dejar en el plato no no se preocupen que si la abuela que si se va a ofender que si porque no se comió en todo saberles explicar no oye estoy satisfecho hasta aquí está bien mantenerse hidratados mantenerse realizando ejercicio busquen las verduras en la medida de lo posible en las otras comidas que no sean las comidas sociales o sea la pasta en lugar de ponerle piña póngale brócoli neta y sabe delicioso ok pero a mí mira pregunta aquí una cuenta viente es sano comer un sobre de salmas en el desayuno uno en la comida y uno en la cena en lugar de pan está perfecto es una buena opción porque es un carbohidrato que ahí cada quien según sus preferencias si no quieres un pan prefieres las salmas me parece una buena alternativa sensacional ¿dónde te encuentran si necesitan tu ayuda mi queridísima Bea Boullosa? en instagram me encuentran como Bea Boullosa y ahí con muchísimo gusto les resuelvo sus dudas y por supuesto en el podcast de bendita nutrición que estamos muy contentos celebrando ay claro bendita nutrición con Nicolás Mieriterán con Nicolás Mieriterán que es un podcast producido por mi oficina lo tienen que oír se llama bendita nutrición sí y estamos ahí muy contentos en verdad la gente nos ha tratado con muchísimo cariño la respuesta el público maravillosa así que síganos escuchando y resolvemos ahí sus dudas oigan como yo no soy envidiosa porque como hay gente envidiosa ahorita en el corte comercial le estaba yo preguntando a Bea oye como incremento masa muscular porque estoy ya saben entrenando diario y como me desgrazo entonces me acaba de dar un tip que quiero que lo compartas vamos a compartirlo ok vas porque este es uno de los suplementos si no es que el más estudiado es un suplemento seguro es decir no les va a producir daño ni en sus riñones ni en su hígado ni les va a generar taquicardia ni nada malo estoy hablando del monohidrato de creatina monohidrato de creatina es un suplemento que ha demostrado creatina creatina no creatinina no confunden con creatinina no confunden con L-carnitina es monohidrato de creatina y este suplemento ha demostrado que ayuda para los ejercicios cortos y explosivos como cuando realizamos pesas obviamente como deportes como el fútbol basquetbol voleibol y en estos ejercicios cortos y explosivos como las pesas va a favorecer a que podamos hacer mejor los ejercicios por lo tanto podamos desarrollar mejor nuestra masa muscular para quienes tuvieron un accidente una operación están inmovilizados por cualquier situación también se ha demostrado que el monohidrato de creatina nos ayuda a mantener nuestras fibras musculares durante esos periodos de reposo así que Marta a partir de este momento se va a tomar 5 gramos diarios y aquellos que también quieran mantener su masa muscular o incrementarla pero ojo haciendo pesas se los recomiendo ok si no me la mandas hoy hoy mismo la voy a tomar hoy mismo la voy a tomar nada más te lo digo ok Bea Bullosa es Bea Bullosa en Instagram y en Twitter y si quieren hacer una cita contigo que los evalúes que los pongas al tiro en orden en su Instagram que le escriba contesta de bolón es que yo creo que es más fácil ponerse a dieta cuando uno está de vacaciones estás loca es que te juro que sí tienes tiempo para estar enfocada en cómo tienes que comer ella no es de estos planes de sentarse largas horas en un bar o en un restaurante no Marta es otro tipo de viajera entonces a uno que sí le gusta estar conociendo el restaurante y el cafecito acá y la pues sí somos unas pelotas andando disfrútenlo diviértanse pero aprendan a medirse a moverse ok pero todos tienes que regresar exacto exacto va a venir en enero Bea para resolver los que no obedecieron el programa de hoy en enero va a estar de regreso Bea Bullosa con muchísimo gusto te quiero querida muchísimas gracias oigan hacemos una pausa rapidísimo y ya volvemos más adelante está con nosotros nada más y nada menos que Mauricio Sánchez Scott tenemos un que tanto que o sea van a reír sin parar que tanto saben de navidad es un test que nos va a estar el nos va a ser el pastor Mauricio Sánchez Scott a ver qué tan perdidos estamos al regresar no se vayan entra a wradio.com.mx checa más información de nuestros invitados especialistas contenidos y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2023 estamos donde estés examen sorpresa examen sorpresa examen sorpresa examen sorpresa examen sorpresa con Marta de Baile el pastor Cristiano Mauricio Sánchez Scott viene a hacernos un examen infernal para ver qué tanto sabemos de navidad oye ustedes sí ponen nacimiento en tu casa sí, 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 claro es que te voy a decir la verdad ok, te voy a decir la verdad divino además mi mamá cuando yo crecía tenía un nacimiento italiano de aventarte por la ventana claro todo se rompió ay, no es posible todo se acabó rompiendo qué lástima yo ya no tengo nacimiento son joyas sabes tú que era un nacimiento italiano de morir ponía nacimiento de la altura sí, tamaño yo nunca rompí ningún figurín la altura de las personas en la casona de chapa curso de mi bisabuelo era todo un salón que era pero a mí me daba un poco de mierda sí bueno, si las figuras tienden a ser un poco siniestras ¿no? sí, sí tres reyes magos oigan pero y la navidad y el niño Jesús y la natividad y la natividad que de eso se trata que de eso se trata se van a dar cuenta qué extraño es celebrar la navidad sin un nacimiento ahorita lo van a ver lo vamos a descubrir ok, entonces ahí va saquen papel y pluma este es un examen sorpresa navideño a ver qué tanto sabemos con el pastor Mauricio Sánchez ok empezamos bien con lo más básico qué significa la palabra navidad o sea estamos celebrando la navidad qué significa navidad ¿les doy opción múltiple o responden? a ver no, 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 no sin opción múltiple Rebeca Rebeca tú di navi na la navi la navid navidad navit no, la verdad no navi no no significa obviamente natividad que viene del ratín y luego con los romanos y lo del armenio nati nati nativi nacimiento natividad nacimiento lo tiene muy bien navidad significa nacimiento significa nacimiento siempre que se hable de la navidad ahora que diga Marta obvio va a decir nacimiento obvio es obvio pero fíjense cuando en nuestra mente hablamos de navidad viene en nuestra mente el árbol viene en nuestra mente Santa Claus vienen otras cosas cuando realmente lo primero que debería de venir es el nacimiento de quién de Jesucristo la navidad independientemente de la creencia que cada quien tenga y que es muy respetable pero la navidad celebra el nacimiento de Jesús ya otras cosas que se han ido sumando otras tradiciones adornos bueno son accesorios pero la navidad es el nacimiento de Jesús y efectivamente viene del latín natividad muy bien ahora ya saben qué significa el metro nativitas o sea oye claro feliz navidad se dice iduk brica a ver en qué idioma hablaba Jesús arameo gracias arameo gracias obvio sabes de dónde es mi nombre arameo arameo claro el mío Rebeca también es arameo si es arameo Marta significa no se saquen de onda amante sí pero amante en el sentido de una mujer amorosa ay yo ya me sentía bien perversa la María Magdalena claro claro entonces sí es amante de amorosa una mujer amante sí ok muy bien entonces navidad en arameo bueno navidad significa en latín viene un vocablo en latín que significa nacimiento Marta amante Rebeca conexión o cautivante cautivante mira qué bonito ok segunda pregunta qué día nació Jesús más Marta o sea ya estamos viendo que la navidad es del nacimiento de Jesús qué día nació ok ve las opciones tomando en consideración pastor que los pastores llegaron a Belén y presurosos no porque corrían presurosos es que yo creo que ha de haber nacido el veinticinco porque la labor de parto arrancó ya entrada el veinticuatro en la noche ya la dilatación de la Virgen María para las tres cuatro de la mañana ya era de nueve centímetros exacto el veinticinco nació ese niño yo digo perdóname y lo voy a decir con todo el respeto había un frío de la fruta era un pesebre era una chocita sí yo digo no pudo haber sobrevivido un niño a esas temperaturas yo digo que no se sabe sé no se sabe no se sabe porque si no yo diría para que hubiera sobrevivido y tan sanote y todo pues en verano hija en abril es real abril no es verano pero we get your point bueno agosto perdón ok pastor la verdad es que no se sabe no sabemos cuando nació oh my god el veinticinco de diciembre se ha fijado por ciertos cálculos que se hicieron en algún momento hoy sabemos que son erróneos y lo que rebeca dice tiene un gran punto una de las cosas que nos indica que no pudo haber nacido el veinticinco de diciembre es que había pastores cuidando a sus ovejas afuera en esos fríos no habría sido posible entonces sabemos con seguridad que no fue el veinticinco de diciembre entonces quien inventó el veinticinco de diciembre son varias cosas que se concatenaron para llegar al veinticinco de diciembre una de ellas es que los romanos celebraban un festival que se llamaba el sol invictus porque coincide con el equinoccio de verano y de invierno con el solsticio entonces una fiesta bien importante algunos dicen que el cristianismo cuando el cristianismo se convierte en religión oficial del imperio se agarran de esa fecha para que se enraizara con mayor facilidad en la comunidad sin embargo hay antecedentes de que ya se celebraba el veinticinco de diciembre tiene que ver con algo bien complicado recuerden que Jesús tuvo un primo que fue Juan el Bautista y Juan el Bautista nació porque la Biblia lo hice seis meses antes su papá fue sacerdote y se nos deja saber en la Biblia que estaba oficiando de acuerdo a un turno por ese turno se puede medio inferir en qué mes nació Juan el Bautista y del mes se puede inferir que seis meses después nacería Jesús entonces la anunciación si te fijas se hace nueve meses se celebra hoy en día nueve meses antes del veinticinco de diciembre pero hoy se sabe que esos cálculos fueron incorrectos entonces ¿cuándo nació? muy probablemente agosto-septiembre muy probablemente agosto-septiembre finales de verano mira que interesante pero no eso es un hecho reconocido y todo el mundo lo sabe claro entonces deja de estar tú de payasa mesiendo al niño ok sí, sí mesemos al niño no nació el veinticinco de diciembre ok, muy bien tiene que ver con otras tradiciones ok, siguiente ¿a quién se le debe la tradición de colocar el nacimiento del que estábamos hablando? ajá ese nacimiento que ahora se usa y que se pone el nacimiento y que puede ser de figuras pequeñas o de figuras grandes en que a quién se le debe quién lo hizo por primera vez a mí me queda claro a ver, dame opciones ahí te va la primera el papa Bonifacio X no sé ni quién es un papa que tuvo grandes dificultades con Felipe IV ok el emperador Constantino el emperador romano Constantino que está muy asociado con el cristianismo por varias razones o San Francisco de Asís híjole cero se me hace que es San Francisco de Asís San Francisco de Asís era como de animalitos o sea onda de pon ahí el chivito y la cabra puede ser pero yo no me voy por ahí tampoco no, es que yo creo que se ha de haber sido Constantino papa Bonifacio X Constantino el emperador el emperador o San Francisco de Asís también contesten ustedes cuentavientes si no estás googleando Marta no estoy googleando estoy viendo qué contestaron los cuentavientes yo digo efectivamente como dice Marta Francisco de Asís si vuelves a decir efectivamente te voy a mandar al purgatorio efectivamente cuentamiento es efectivamente Marta y mi querido Mauricio y su bella esposa que nos acompaña el día de hoy San Francisco de Asís era el protector de los animales pero qué tiene que ver y fundador de la orden franciscana por eso existen los franciscanos por eso pero eso que tiene que ver con el nacimiento si habían animales pero los más importantes eran los reyes magos claro y además San Francisco de Asís es como más pacacito el emperador Constantino bueno fíjense el emperador Constantino es asociado con el cristianismo porque él hace el edicto de Milán él es el emperador que va a detener la persecución en contra de los cristianos recuerden que en el mundo antiguo todos eran paganos solamente los judíos y los cristianos eran monoteístas y los perseguían por esa razón Constantino el gran logro de Constantino la importancia que tiene para el cristianismo es que él va a detener la persecución no es el que va a decir que el cristianismo es la religión oficial del imperio como mucha gente piensa pero la va a detener cada quien crea lo que sea no es ilegal pueden creer en lo que sea sin embargo él no fue el primero que puso un nacimiento eso se le debe a San Francisco de Asís ándale es que y fíjate Marta lo va a hacer en Italia por eso los nacimientos italianos cállate son tan importantes y tan tradicionales por eso dijiste que tragedia es que ese nacimiento italiano de mi mamá era una belleza y de que tamaño era o sea como así de 20 centímetros la curiosidad de San Francisco es que el primer nacimiento que hizo fue con personas reales o sea puso así personas ahí como representando era muy realista y animales reales y súper bonito o sea ya sabes que de repente hay unos nacimientos que la carita de la virgen parece que tiene que asustan el borreguito parece pero hay unos que son hermosísimos y son raros pero si era detallado y era italiano era una verdadera joya me acabo de arder ahorita voy a entrar a ebay a buscar un nacimiento si pues se le debe nada más y nada menos que a San Francisco de Asís a partir de entonces existen los nacimientos que en un principio eran con personas y animales reales pero con el tiempo y por ciertas exageraciones que hubo se prohibió que fuera con con personas y bueno se derivó en las figuras y hasta el día de hoy entonces bueno pues fue San Francisco la siguiente mi querido en que ciudad nació Jesús esto no está difícil Belén Jerusalén o Nazaret porque era Jesús de Nazaret pero no nos estés confundiendo no yo nada más estoy yo nada más te pregunto la información sobre la mesa Jerusalén y Nazaret ah Belén los pastores a Belén corren presurosos ah muy bien tú Marta tú dijiste Belén en que ciudad nació Jesús porque acuérdate que le dicen el Nazareno Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret yo voy a decir Belén ya no Belén es donde que dijiste donde nació en donde nació sigue la estrella de Belén mucha gente dice bueno pues era Jesús de Nazaret pero entonces porque era Jesús de Nazaret Nazareno ahí viene Nazareno le decían despotamente que significa Nazareno que es de Nazaret que significa moreliano pues que es de Morelos si es correcto ok Nazaret Nazaret bueno nació en Belén los pastores a Belén nació en Belén pero mucha gente dice bueno si nació en Belén porque le decían Jesús de Nazaret y no Jesús el de Clemita claro porque él nace en Belén pero se va a criar en Nazaret ok en la región de Galilea por eso también era el Galileo el Galileo el Galileo entonces él nace en Belén hoy hoy territorio palestino por cierto sí entonces sí él nació en Belén y eso nos lleva a la siguiente pregunta si José y María eran de Galilea eran de Nazaret ¿qué estaban haciendo en Belén siendo de Nazaret? vas Marta ¿por qué Jesús nace en Belén si ellos eran de Nazaret? A fueron a visitar un pariente B se mudaron a Belén o fueron a censarse fueron a censarse Marta fueron a censarse fueron a censarse 100% o sea ¿qué dijiste aquí para que nos apongan ya nos den nuestra credencial del lector? no 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 pero estaban censando a los niños porque los querían matar y entonces ellos se escaparon la tuya es C o sea ellos tu lógica es claro como vamos a tener un bebecillo sí pues de una vez hay que decir que somos tres no dos sí pero no queremos decir que somos de donde somos mejor vamos a decir que somos de otro lado claro por supuesto porque todo eso pienso yo el imperio romano manda hacer un censo ¿ves? y todos tenían que irse a censar al lugar de sus de origen de origen y José era descendiente del rey David el rey David era de Belén y esa es la razón por la cual él tiene que ir a censarse con su familia a Belén lo cual además era algo tremendo para ellos porque María ya estaba embarazada o sea no lo hicieron por gusto descendiente del rey David claro José y María ambos eran descendientes del rey David o sea traían linaje claro linaje real que tiene que ver con las profecías de Jesucristo de la tribu de Judá sí por supuesto y todos tenían que ir a censarse a su lugar de origen muy bien entonces se ve obligado José so pena de un terrible castigo de tomar a su esposa embarazada montarse en un burrito y tener que llegar a Belén a censarse para cumplir con el grito y eso fue lo que le provocó las contracciones posiblemente le haya acelerado el infarto nueve meses de embarazo trépate un burro a ver cómo se te rompe la fuente y van a regresar a Nazaret o sea podríamos decir entre comillas que el nacimiento de Jesús en Belén fue un accidente no lo fue porque estaba profetizado pero vaya para entenderlo fue un accidente no esperaban que naciera así por eso fueron no estaban preparados David no metió ahí sus influencias después o ya se había muerto no ya ya esos siglos muchos siglos oye tener a un bebé en un pesebre no está fácil por eso te digo el niño entre la paja la placenta el cordón umbilical la vaca chupando no los animales que barbaridad no pero es que nació no la debe haber sido una cosa horrenda horrible nosotros hemos romantizado la postal del nacimiento pero las condiciones en las que Jesús nació y vivió y murió ya no digamos murió fueron realmente espeluznantes fueron horrendas y tiene que ver con la misión de Jesús en la tierra totalmente cuando hablamos de la pasión de Cristo que hoy es la navidad no el tema de la pasión pero cuando se habla de la pasión de Cristo lo relacionamos con la semana santa y esa última semana pero realmente la pasión de Cristo duró desde empezó en el momento en que él nació desde antes ahora la siguiente pregunta que es quien anunció a María que sería ella la madre de Jesús a ver déjame decirte porque yo los arcángeles te los manejo un poco el ángel Rafael es el de la salud entonces ahí a ver aguas a ver el ángel Miguel el arcángel Miguel San Miguel el arcángel santito no me de es como el protector ajá y el arcángel Gabriel fíjate que lo traigo un poco perdido pero no sé si Rafael por ser el de la salud Gabriel no Rafael no es Gabriel el arcángel yo digo que es Gabriel San Miguel arcángel yo tengo una hermana muy devota al arcángel Gabriel el arcángel Miguel trae la espadota es que Miguel cero se me hace es que el arcángel Miguel es el arcángel Miguel a ver cuál arcángel es cuenta bien es que anunció a María que iba a ser mamá de Jesús Marta dice el arcángel Gabriel yo digo que es Gabriel yo estoy entre Gabriel y Miguel pero me uno a Marta y voy a decir Gabriel 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 bueno fíjense esto es bien interesante porque vamos a tener que desmitificar algo Rebeca decía yo manejo muy bien a los ángeles los arcángeles pues hemos escuchado de Gabriel de Rafael que es el de la salud Uriel Sariel Rahuel hay muchos la verdad es que en la Biblia solamente se mencionan tres arcángeles solamente tres Miguel Miguel es uno Gabriel es otro Gabriel es otro Rafael no creo ahorita te digo cuál es el tercero pero la pregunta que voy es de dónde sale entonces Rafael Rahuel Uriel Sariel si no aparecen en la Biblia no son parte de la tradición bíblica ay pero yo le rezo a mi arcángel no bueno bueno cada quien tiene derecho pero lo que te estoy diciendo es que en la Biblia solamente se mencionan tres arcángeles todos los demás se derivan de tradiciones posteriores y extra bíblicas algunas incluso de libros apócrifos o sea que no están reconocidos pero que se han permeado pues nada más ese es el dato histórico que te tengo muy bien la Biblia solamente menciona tres a ver efectivamente Miguel es el primero ajá el segundo es Gabriel y el tercero sorprendentemente es Satanás claro el ángel caído claro fue el ángel caído entonces eso es algo interesante wow conocerlo por supuesto sí solamente esos tres pero bueno cayó ¿quién anunció? cayó Satanás ¿quién anunció? bueno el ángel el arcángel Miguel es el guerrero sí el de la espada el de la espada bien dijiste tú Gabriel es el que anuncia ok es el mensajero entonces efectivamente fue el ángel Gabriel y además aprendimos que en la Biblia solamente aparecen Gabriel y Miguel y que y Satanás como arcángel claro porque la gente no pone a mí no me interrumpan yo ahorita estoy al aire comprando buscando mi nacimiento italiano efectivamente Satanás es el ángel caído fue fue sí que interesante ¿verdad? muy bien está hablando también de esto ¿por qué se le dice Pepe a los José? yo sí me lo sé lo sabes sí yo también sé o sea yo voy a decir ¿por qué Pepe es José en hebreo? no ¿por qué nació en la ciudad de Jepe? no ¿por qué entonces? porque las siglas padre adoptivo en latín es no pater putativus Pepe o algo así putativus es correcto es correcto es correcto o sea Pepe es de Pepe o sea de Pe punto Pe punto claro que cuando se refería pero viene de este de José de José el esposo de María que cuando se referían a él ponían José y para diferenciarlo de otros José en la Biblia como por ejemplo José el soñador claro ponían José Pe punto Pe punto José el padre putativo de Jesús claro y de ahí se viene ya esa manera tradicional de llamar Pepe claro a los José Marta ya contestará muy bien ok creo que se llama Fontanini la que sigue clavada se llama Fontanini el nacimiento el nacimiento esa es la marca creo creo ok siguiente Mau te va a dar un infarto cuando sepas lo que 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 aventó mi mamá ajá ok ya vimos en qué eh 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 ciudad nació Jesús pero ahora en qué lugar nació nació eh físicamente en un establo en una posada o en una casa es que te voy a decir una cosa si nos han confundido mucho si nos confunden en estos retablos y en estas pinturas en donde lo vemos en un establo luego que cántate la posada o en el nombre del cielo os pido posada entonces crees que en una posada no en una casa pues o sea una casa es un recinto no un recinto entonces pues yo diría una posada en un establo cien por ciento fue un establo pues si vámonos con la historia pero en la biblia porque era una choza por eso había tanto animal hija era un establo claro pero cuando tú cantas y va a haber una vaca dentro de una casa entonces por qué vamos a pedir posada me puedes decir por qué pedimos posada y está uno toque y toque puertas porque eso lo inventaste tú ¿quién? mi nombre es José su esposa María por eso como nadie les dio posada estaban peregrinando no no entró en santos peregrinos no te voy a decir qué pasó le dijeron sí pero aquí no caben no te prestamos el establo ah entonces claro en el establo de una casa que les dio posada y por eso fue una paridad y por eso había tantos animales pero pero dime una cosa ¿no? ok pastor esto es importante para que empecemos a distinguir cómo las tradiciones nos hacen una historia distinta a la realidad claro ¿sí? claro toda esta historia de la posada del mesonero de los animales realmente se desprende de que en la Biblia se menciona que Jesús nació en un pesebre jamás se menciona una posada no de hecho jamás ni siquiera se menciona que había animales en bíblicamente en la Biblia pero uno asume pues si había pesebre era un establo y si había establo había animales la verdad de las cosas es que la palabra griega que se usa y que se ha traducido en algunas Biblias como meson o como posada es cataluma que significa realmente casa ok ellos fueron a una casa muy probablemente de un familiar porque ellos tenían familiares ahí claro y las casas belenictas judías de esa época tenían una arquitectura bien definida eran casas de dos pisos donde la parte de arriba estaban las habitaciones y en la parte de abajo había otras cosas pero había los animales cuando llovía los metían y entonces era común que ahí hubiera un pesebre los académicos el consenso general es que ellos fueron realmente a una casa que estaba llena por el censo del cual hemos venido hablando Belén es muy pequeño aún ahorita es muy pequeño siendo ya tierra santa y recibiendo a millones de turistas cada año sigue siendo un lugar increíblemente pequeño entonces imagínate que les caiga de montón un censo entonces estaba muy lleno pero ellos fueron realmente a una casa y se quedaron en la parte inferior en la parte inferior de la cataluma que si había un pesebre pero todo lo demás es fabricado todo lo demás es producto de la imaginación y de la tradición entonces realmente Jesús nació en una casa y de hecho el evangelio lo va a decir que cuando lo visitan los reyes magos ven a María y al niño en la casa lo dice con toda claridad entonces son cuestiones de ideas que uno se va haciendo entonces Jesús no nació en una cueva en un establo nació en una casa donde si había un pesebre y por lo tanto si debió haber habido animales aunque ni siquiera se narran cuáles perfecto vamos a hacer la última porque ya no tenemos tiempo Martí hacemos segunda parte en la semana que todavía tenemos mucho pregúntanos la más fuerte Mauricio la más difícil de estas diez que faltan ahí les va una interesante ¿de dónde eran originarios los reyes magos? ¿qué? Virgen Santa danos opciones A Asia, África y Europa B Grecia, India y Egipto o C Persia híjole a ver Melchor Gaspar y Baltasar había un negro si había un negro claro ¿y cuál era? Gaspar Gaspar o Melchor ¿cuál era el negro? Baltasar Baltasar que mal estamos Baltasar era el negro tenía que haber venido de África había un rubio pero también podría haber venido de Egipto claro que es África igual pues pero sí es África pero una mezcla ahí en donde la raza negra África del Norte puede ser África del Norte Cero venía de Grecia no pero donde no salga el pastor con la triquiñuelada de obvio es Persia porque Persia incluía y ya nos va a dar nos va a hundir todo el imperio no sé qué nos va a hundir exacto Asia 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 África y Europa pero ¿qué partes? ok yo voy a decir para reunirse está cañón claro y no había celulares para decir ahí te va mi ubicación vamos a decir Persia para que no nos hunda exacto Persia ok Persia maestro muy bien la idea cuál es de la tradición se llaman Melchor Gaspar y Baltasar que venían de tres continentes distintos uno en un elefante otro en un camello y otro en un caballo bueno nada de eso aparece en la escritura absolutamente nada ni los nombres ni que uno era negro y el otro güero y el otro eso no aparece en la escritura lo inventó el bulbo de hecho ni siquiera dice que fueran tres ni reyes ni magos fíjense nada más todo lo que jamás dice que eran tres ni se llamaba Caspar ni Melchor ni Baltasar absolutamente nada de eso se dice que eran sabios del oriente lo de los reyes es una fabricación que eran tres es una fabricación lo infieren por los regalos que dicen que dieron tres regalos tres regalos tres reyes pero no no es así ok entonces ya lo bajo para el nacimiento si eso es mentira no ahí te va si fueron sabios del oriente si fueron tres esa es la información que tenemos ahora la única bíblica la única que tenemos es que son del oriente cuál es el oriente en relación a Belén Persia podríamos decir en este momento sería Jordania Persia pero está un poco movido culturalmente porque el mapa que nosotros manejamos ahora es un mapa que se homologó por los europeos lo que nosotros tenemos los países que estamos arriba es una cuestión de qué es arriba y qué es abajo qué es lejos y qué es cerca qué es el lejano oriente para los del oriente no es tan lejos los tan lejos somos nosotros bueno el oriente es Persia claro pero además ahí tenemos la arqueología que nos puede asistir hay unas grabadas en unas catacumbas paleocristianas y hay un mosaico bizantino en una catedral este italiana que muestran a los sabios de oriente visitando al bebé Jesús no aparecen ni uno negro uno blanco ni otro amarillo pero si son tres ellos si ejemplifican a tres pero fíjate qué curioso ponen a uno viejo uno maduro y uno joven que podría ser una simbólica de la humanidad sí exacto finalmente todos tanto en las catacumbas como en el fresco bizantino aparecen con atuendos persas claro entonces tanto la arqueología como o el análisis del texto nos marcan que esos sabios del oriente venían de persia sí exacto mi nombre es marta de baile qué bueno que me copiaste si no hubieras volado el examen y perdón nada más ya por último si llevaban el incienso eso sí lo llevaban eso sí lo menciona la biblia llevaban oro incienso y mirra y luego hay que ver por qué llevaron eso qué significaba y más interesante qué hicieron José y María con ello no segunda parte por supuesto ya segunda parte ok muy bien hacemos segunda parte aprendiendo en la navidad segunda parte del examen ahora que regrese el pastor Mauricio Sánchez guardamos estas que sobraron Mauricio aparte de que es un gran tiktokero ahora sigue divulgando la fe de Cristo en tiktok se llama Mauricio S. Scott en twitter es Mauricio S. Scott igualmente y pueden verlo predicar en la comunidad cristiana vea en el pedregal ahí los esperamos en las redes sociales y es navidad hay que celebrar a Cristo hay que conocer a Cristo hay que separar la tradición los cuentos de la realidad la realidad es que Jesús de Nazaret nació y lo estamos celebrando más de dos mil años después el personaje más extraordinario que ha pisado la tierra eres un amor aparte qué buena voz tiene Mauricio buenísimo con una caja resonadora con una potencia te queremos mucho gracias Mauricio hacemos parte de dos la semana que viene son las 12.55 de la tarde en W Radio no se vayan hay mucho más el resto del día ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo y nosotros de vuelta mañana en punto de las 10 nos vemos el resto de la tarde en todas las redes sociales ya en modo navideño suscríbete a Marta de Baile en YouTube no te pierdas los de baile minutos de baile talks conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas este contenido en demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast derechos reservados México 2023 2023